Estamos terminando el circuito que tiene que ver con cerrar una colectora que va a conectar con la calle Elordi, y de algún modo estamos terminando en un 100% del barrio Pampa y el barrio Tallelzaes, no Pampa. También estamos haciendo 3-4 cuadras que nos quedarán de pendientes del barrio Aeroparque, que están mañana pavimentándola, y vamos a seguir en toda la semana haciendo algunas cuadras del barrio Parque Este, y el barrio Ventana que estamos finalizando. También estamos haciendo 2 playones deportivos en la plaza del barrio Pueblo Nuevo, así que bueno, avanzando con más de cerca de 30 cuadras de pavimento. ¿Y el Sani? Y el Sani, bueno, después de acá vamos al Sani a trabajar, ya tenemos bastante avanzado el cordón Cuneta, estamos también avanzando con cordón Cuneta en el barrio Parque Oeste, que nos queda toda la parte del oeste, y así estamos tratando de cerrar todos los circuitos. Bueno, es muy importante poder avanzar con la infraestructura, con el cordón Cuneta, y luego avanzar con el pavimento. Así que hay que tener un poco de paciencia y esperemos, antes del fin de año, ya tener avanzado fuertemente el pavimento en el Sani y en el barrio Ventana Nuevo, que vamos a comenzar ahora con el cordón Cuneta y con la plaza también. ¿Son fondos municipales? ¿Cómo? ¿Son fondos municipales? Sí, sí, siempre son fondos municipales. Nosotros somos autofinanciados, siempre son fondos del municipio. En general, todo lo que tiene que ver con obra pública, con infraestructura, con vivienda, con pavimento, con plaza, con toda infraestructura de la ciudad, son fondos municipales. Los fondos nacionales son los que han venido para hacer el parque tecnológico. ¡Gracias!